Una de las personas, uno de los políticos en Estados Unidos que tanto ha batallado durante tantos años precisamente para eso, para retrotraer a Cuba aquellos tiempos, es Bob Menéndez, Robert Menéndez. Y nos dice el necio, el senador Bob Menéndez, máximo defensor del bloqueo a Cuba y uno de los políticos con más poder en Washington, fue declarado culpable de corrupción, fraude y de trabajar como agente para el gobierno de Egipto, así son las cloacas anticubanas. Culpable de 16 cargos, sobornos, torsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero por su participación en una trama de sobornos que duró años. Y nos dice José Ramón Cabañas, este diplomático cubano, Los directivos de Hate S.A., de Odio, Sociedad Anónima, contra Cuba se dividen solo en dos grupos, los que ya han sido encontrados culpables de corrupción y los que aún están por vivir la experiencia. Esto es un mensaje para Marco Rubio. Hay un senador con un peso importante en el Senado de los Estados Unidos, el presidente de muchos años de la comisión o el... De exteriores del Senado, ¿no? Sí, de relaciones exteriores del Senado, o sea, una punta de lanza importante contra Cuba, de las políticas del imperialismo norteamericano contra Cuba, es este individuo que está lleno de porquería. Hasta aquí. No, no, totalmente. Entonces, ahí vemos la... Tiene 16 kilos de porquería. Sí, 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 la corrupción, o sea, los negocios turbios, el... Bueno... Los lingotes de oro que tenía la casa. Los lingotes de oro que dice que no, que justificando que lo tenía que guardar porque tiene un trauma de cuando su papá... Así, ajoy. Sí, 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 su papá que cuando Batista, la dictadura de Batista, que le expropiaron... Y que es mentira, encima, es mentira. Bueno, todo eso es falso. Bueno, de hecho, él... Yo creo que no ha estado en Cuba jamás. No, qué va. No, no, nunca. A ver, es que esta gente... Ni ha nacido... No nació en Cuba. Es que esta gente habla... No nació en Cuba. Ni ha estado jamás. La mayoría son del muy lejano origen cubano. El mismo Marco Rubio no nació en Cuba. Ni ha estado en Cuba jamás. Ni ha estado en Cuba nunca. Pero son elementos de cierto peso en la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba. Y este Bob Menéndez es un ejemplo más de tantos, que se puede mencionar también, un ejemplo de la corrupción y de lo que verdaderamente son estas entusas. Bueno, esto es como aquella baraja de cartas, ¿no?, que iban cayendo una tras otra. Bueno, pues ahora llega el turno de Bob Menéndez y pronto será el turno de algunos otros, como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Marco Rubio... Todos esos mafiosos y realmente sádicos contra el pueblo cubano algún día también se las verán con la justicia. Bueno, pues...